Estamos ya previendo todas las áreas para garantizar la seguridad por parte de seguridad pública, de protección civil, el área de comercio, de ecología, servicios municipales. En sí, todas las direcciones estaremos participando para que esta procesión de silencio sea exitosa. Igualmente estamos buscando algunos medios para promover esta procesión a nivel nacional. Con apoyo de la Secretaría de Turismo Federal y con la Secretaría de Cultura Federal estaremos promoviendo esta gran procesión. Es que se inició con el rescate y la restauración del Templo del Carmen, que es el templo estilo churrigueresco único en el Estado, uno de los más significativos y más importantes del Centro Histórico y de la ciudad. Igualmente estaremos dando los apoyos a las colonias para que se puedan montar alrededor de 4.000 altares en toda la ciudad, preparando también un programa de cultura interesante con actividades en el Centro Histórico que se acerque a estos postes que están colocados en la ruta de la traza de la procesión del silencio, que descargue la aplicación, que descargue la información y va a poder conocer muchos de los detalles que han hecho importantísima a esta procesión del silencio por ya ahora 63 años. Igualmente estamos trabajando para hacer la traducción a otros idiomas y esperamos para Semana Santa al menos tenerla en inglés, aunque se pretende tenerla también en francés y en alemán, pues para disfrute y para facilidad obviamente de los turistas.